Minutos 12 con 34 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos a esta hora vía telemática para nuestro segmento de entrevistas a Gabriela Endara, ella es presidenta de la Fundación Vox Populi Ecuador. En estos días se realiza el primer concurso Poesía Pichincha Bicentenario, así que vamos a dejar que sea Gabriela quien nos dé detalles de qué consiste este concurso, cuáles son los requisitos, quiénes pueden participar, etc. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, la saluda Lisenia Espinel, cuéntenos por favor más detalles sobre el primer concurso de Poesía Pichincha Bicentenario 2022. Muy buenas tardes, estimada Lisenia, agradecer al medio de Radio Pichincha Universal por brindarnos estos espacios de difusión. Efectivamente la Fundación Vox Populi Ecuador al conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, estamos invitando a promover, difundir y estimular la cultura literaria, para lo cual estamos nosotros realizando la convocatoria a participar a los concursos de poesía y oratoria en las categorías juvenil hasta los 18 años y abierto al público general a partir de los 19 años. Bajo la temática, como usted muy bien lo mencionó, estimada Lisenia, Pichincha Bicentenario 2022, lo que nosotros buscamos es incentivar la poesía y la oratoria dentro del ámbito de la educación y la cultura de paz en Quito, apoyando por supuesto la escritura de autores emergentes y también fomentando la lectura de autores de nuestra ciudad capital. Gabriela, ¿qué características deben tener las personas que aspiran a participar, a concursar en este evento? Si son menores de 18 años, ¿cuál es el mecanismo para inscribirse? Y los mayores de 19 años, lo propio, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Para inscribirse, por favor, tienen que inscribirnos a través de nuestro correo electrónico, fundacionvoxpopuliecuador.gmail.com o a través de nuestros números celulares 0987-117144. La dinámica para las inscripciones es de forma virtual. Nosotros les enviamos cuáles son las bases del concurso, tanto de poesía como de oratoria, y nosotros les remitimos el formulario de inscripción. No tiene ningún costo mencionar que nosotros estamos teniendo el auspicio de la empresa privada, como por ejemplo Casa Egües, Pinta Arte. También, adicionalmente, también contamos con el Instituto Tecnológico de Radio y Televisión, quienes otorgarán becas a los ganadores y participantes también. Por otro lado, contamos con el auspicio de Vox Populi, consultores y asociados, de Sigma, que trabaja bajo la temática de cultura de paz, y también Confecciones Italia. Es importante mencionar que nosotros estamos teniendo el apoyo de la Embajada de la República de Venezuela en Ecuador y de la Embajada también de la República de Bolivia en Ecuador. Gabriela, ¿cuándo se va a realizar la selección, la premiación? ¿Cuáles son los premios para los que resulten ganadores de este primer concurso de poesía pichincha bicentenario? Las inscripciones, estimados amigos, es hasta el lunes 16 de mayo, y el concurso se realiza de forma presencial el jueves 26. Se decía anteriormente que iba a ser solo hasta este viernes, pero van a ser hasta el próximo lunes. Sí, efectivamente, nosotros hemos analizado dentro del directorio de la fundación que vamos a extender un poco más el plazo, debido a que sí hemos tenido bastante acogida y vamos ya a iniciar desde la próxima semana con una etapa de preselección para que el jueves 26 de mayo los finalistas puedan participar de manera presencial en el concurso de poesía que se llevará a cabo a las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, en el Salón Auditorio. ¿Cuándo? Por otro lado, el jueves 26 de mayo en el Salón Auditorio del Antiguo Hospital Eugenio Espejo, a partir de las 2 de la tarde. Y el concurso de poesía se realiza a día seguido el viernes 27 de mayo, igualmente a las 2 de la tarde, en la casa, en el Centro Cultural de la Casa José Mejía Lequerica, ubicada en el Centro Histórico de Quito, en el sector de la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué premios van a tener los ganadores? Efectivamente. Con relación a los premios, pues se entregará un certificado de participación refrendado por las dos embajadas mencionadas y por la Fundación Vox Populi Ecuador a todos los participantes en las diferentes categorías en los dos concursos y a los ganadores de cada categoría se entregará un primero, segundo y tercer lugar. Se entregarán becas a través del Instituto de Radio y Televisión, becas en el área de telemática y por otro lado, también becas de estudio en locución. Por otro lado, se entregará también por parte de Pinta Arte, obras artísticas a los ganadores del primer premio en las dos categorías del concurso de oratoria y de poesía. Adicionalmente, también se entregará placas y reconocimientos a los docentes quienes han preparado a los jóvenes en la categoría juvenil también. Es importante mencionar ese reconocimiento a aquellos docentes en el área de la literatura que motivan a que los estudiantes también puedan manifestar estas temáticas literarias y más aún sobre el bicentenario. Por otro lado, también vamos a entregar nosotros unas becas para una escuela de liderazgo juvenil a las unidades educativas ganadoras. Las características que deben reunir quienes estén deseando aspirar a concursar, ¿cuáles son? Es decir, para los menores de 18 años, ¿qué características deben reunir? ¿Deben tener experiencia anterior al haber concursado en eventos parecidos? ¿O pueden hacer esta su primera presentación? Lo que nosotros siempre comentamos desde la Fundación Vox Populi es la inclusión. Por lo tanto, nosotros estamos motivando a que los jóvenes que desean participar y que aún no tienen la experiencia, pues a través de su docente o a través de algún equipo cercano pueda prepararse por primera ocasión. Tenemos participantes que lo van a hacer por primera vez, pero también tenemos participantes que ya han venido en años consecutivos realizando sus distintas participaciones. ¿Aviso? ¿Contra siña? Dentro de los parámetros de calificación es muy importante poder tener en consideración que en el caso del concurso de poesía se tomará en consideración la declamación, la pronunciación, la modulación y vocalización, además del desenvolvimiento escénico, la rima y la métrica. Si los concursantes desean utilizar una vestimenta propia al personaje que ellos desean interpretar a través de la poesía, ellos lo pueden realizar también y tendrá un puntaje adicional. Por otro lado, dentro de los parámetros de la oratoria se va a calificar la voz, dentro de eso la claridad, la fuerza, la fluidez y el ritmo y la pronunciación, también la actitud que es la presencia, la naturalidad, el respeto, la postura y la mímica y también el lenguaje, la propiedad, la riqueza del contenido, el tono y la construcción. Es importante mencionar que dentro del jurado calificador van a haber especialistas en el área de literatura, de letras y por otro lado también algunas personas reconocidas, oradores y poetas de aquí de Quito. ¿Quiénes integran el jurado, Gabriela, para seleccionar a los ganadores tanto del concurso de poesía como el de oratoria? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, están integrando representantes del Instituto de Radio y Televisión, también van a estar como jurados calificadores, representantes de la embajada, por otro lado también gestores culturales y también van a estar invitados algunos amigos de los medios de comunicación también para que ellos puedan realizar las calificaciones respectivas. Siempre lo importante es fomentar una buena práctica en el uso y el manejo del lenguaje y por supuesto reconocer todo el esfuerzo y sacrificio que realizan las personas. Muchísimas gracias, Gabriela. Para cerrar, le pido por favor que realice nuevamente una invitación y una precisión en donde se pueden inscribir las personas que estén interesadas en participar tanto en el primer concurso de poesía Pichincha Bicentenario 2022, abierto para chicos y chicas hasta los 18 años y también para mayores de 19 años, lo propio para el concurso de oratoria. Muchas gracias, estimada Lesenia. Pues bien, queridos amigos de audiencia de Radio Pichincha Universal, ustedes pueden inscribirse a través de nuestra página en redes sociales, Fundación Vox Populi Ecuador, a través también de nuestro correo electrónico, fundaciónvoxpopuli, arroba gmail.com y de nuestros teléfonos celulares de la Fundación, 0987-171-444 y al 099-3030-187. Es importante también mencionarles que la inscripción no tiene ningún costo y estamos aceptando hasta el lunes 16 de mayo. Ustedes se ponen en contacto con nosotros a través de redes sociales, mi correo electrónico o los teléfonos que les he podido brindar y nosotros les remitimos inmediatamente las bases, los parámetros de calificación y también los enlaces para que ustedes puedan llenar el formulario de inscripción.